Precioso regalo, precioso regalo, del cielo ha llegado y que me ha contado de dicha y de amor. Hermoso cariño, hermoso cariño, que estoy como un niño, con un nuevo juguete, contento y feliz. No puedo evitarlo y quiero gritarlo, hermoso cariño, que Dios me ha mandado lo más para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño, que estoy como un niño, con un nuevo juguete, contento y feliz. No puedo evitarlo y quiero gritarlo, hermoso cariño, que Dios me ha mandado lo más para mí.